Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo y primer video del canal. Bueno, me encuentro aquí en Plaza Norte, son las 4 de la mañana y en esta ocasión nos vamos a conocer algunos destinos que todavía no conocí desde la región Ica. Conocido también la ciudad del Eterno Sol. Así es amigos, nos vamos a disfrutar de sus hermosas playas y su rica comida. Acompáñenos a ver este lindo video que lo preparé con mucho cariño para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Toda la gente, toda la gente, el canal. Buenas León. Nos vamos allá, hay un tesoro escondido y vamos a ir a tratar. Sube, 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 sube. Sube a mi puesto, el de mí. Como yo soy familia de José Olaya, por eso me han pasado la voz a mí. Contigo. Contigo. Se lo han pasado. Cuatro. Oh, sí, sí. Tenebé. 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 ¡Gracias! 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 Luego de haber navegado por más de 40 minutos y ver el famoso candelabro, llegamos a las Islas Ballestas. A primera vista nos recibieron miles y miles de aves guaneras y también en la parte baja de las rocas se encontraban descansando los pingüinos de Kumball. La lancha se detuvo unos minutos para poder apreciar todos los animalitos que se encontraban en el lugar. Mientras navegábamos, observamos también los famosos lobos marinos y los leones marinos. Estos se encontraban junto a sus crías. También tuvimos la oportunidad de ver unas estrellitas del mar. Cada momento aquí era increíble. Es una experiencia maravillosa de verdad. Así que si aún no conocen la Isla Ballestas, los invito a visitar. Se encuentra a menos de 4 horas de Lima. Así que es un buen plan para escaparse un fin de semana con la familia o amigos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, el video ya está por terminar y espero que les haya gustado de verdad! Fue una experiencia maravillosa. Así es que si están pensando visitar Ica en esta temporada es un destinazo perfecto. Hemos conocido varios destinos empezando por Chincha, Paracas, las Isla Ballestas. Por supuesto, La Playa de la Mina y la Playa Roja. también nos dio un poco de tiempo para poder conocer la laguna bocachina y las dunas así es amigos si les gustó este video los invito a suscribirse y a darle me gusta y se viene un nuevo video muy pronto amigos con muchísima más información chau